Hola amigos, bienvenidos a una partida de ajedrez a 4. Me lo toca el rojo y ya no sé si voy a salir de peón para coronar o no. Porque haga lo que haga, pierdo. Spinelle está a mi izquierda. Este es buen jugador también. Muy buen jugador. Haga lo que haga, pierdo. Así que... Eaf me dice, hola Juanjo, saludo desde México. O México, mejor dicho. Pues un saludito también para ti, amigo. Me cago en la leche que me va a cambiar aquí el alfil y no quiero. No quiero cambiar. No quiero cambiar o qué. Y luego me dará un hack aquí o qué. Va, pues le voy a comer. Ya que ha salido así, tan agresivo. Me dejo mi alfil de casilla blanca y ya no me gusta nada. Y aquí me pueden dar jaques, jaques, jaquecitos. Voy a salir aquí. Voy a ver si corono para intentar... Vale, me atacan aquí. Me atacan aquí que no tengo el alfil de casilla blanca. Por eso que voy a intentar... A ver si subo ese peón e intentar... Digamos, pues... El alfil de casilla blanca es contrarrestar un poquito eso. Lo que pasa es que me va a saltar aquí luego el azul para... Para no dejarme coronar seguro. Hosti, me viene fuerte, eh, aquí. Me viene fuerte atacándome... Atacándome aquí a la dama. Si mueve aquí... Luego muevo aquí y que... Si, corono. Voy a coronar aunque me capture ese peón, creo. Voy a coronar... Aunque me capture aquí. Luego voy a mover aquí... Hostia, el jaque. El jaque no me he dado cuenta. ¡Guau! ¡Qué torpón, Juanjo! ¡Qué torpón! A ver, parece que no lo puede aprovechar, ¿no? Aquí controlo con las dos gamas. Ah, vale, me da el otro jaque por ahí. Mmm... Si hago esta, ¿qué? Me amenaza aquí, me da jaque, capturo con la otra dama. Si me come esta luego, le vuelvo a capturar con la dama. Parece que me salvo. Si come aquí, le como a esta dama. Bueno, me come... Ah, jaque, me vuelve a dar jaque allí. Si come aquí, me come... Y es mate, tío. Es mate. Si me come aquí, es mate del verde, tío. Joder, qué pedazo mate me van a dar. Qué pedazo mate me van a dar. ¿Lo veis o no? ¡Guau! Aquí... Y luego el verde me da mate aquí. Madre mía, tío. ¡Oh! No lo ha visto. No lo ha visto. No lo ha visto. Pierdo esa dama, pero me salvo del jaque mate. Madre mía. ¡Guau! Os gusta verme más la cara que la misma partida. Debía de haberme cubierto con la dama, quizá, ¿no? Aquí jaque luego. No tengo otra. Y si... Sí, le voy a comer con la torre, por si no, me vuelve a dar jaque con el caballo. Me va a comer ahí. Madre mía. Madre mía la que se me ha liado. Aquí me da otro jaque. Si me vengo... Me tengo que venir aquí a amenazar el alfil. Pero ahí me come con el alfil. Me voy a amenazar el caballo. Bueno, me entra aquí, pero es igual. Madre mía, que jaque. Luego le voy a enseñar el jaque mate. Que se ha dejado el azul con 1700 puntos. Me ataca aquí. Aquí tengo un jaque. Voy a sacar el rey. Luego voy a enseñar ese pedazo de mate. No sé si lo habéis visto. Al final la partida, a ver si no me... No... No me voy a la cerro de Óbeda. No se me olvida. Y qué raro, ¿eh? Que no lo haya visto. Voy a jugar aquí. Ahora, este peón está sufriendo también, ¿eh? Ojito, que no me puedo enrocar así tan fácil. Si me enroco, me captura aquí, con el alfil. Tendría que mover este peón dos pasos para evitar la acción del alfil. Pero luego me debilito los peones. Pero es que... Cuando no pasa una cosa, no pasa otra. A ver qué pasa por allí arriba. El amarillo se lo está pensando. Se había desconectado. Se ha vuelto a conectar. Voy a mover aquí, porque si no, no me puedo enrocar, ¿no? Y luego, ¿qué? ¿Qué me debilito? Este peón no puede atacarlo. Este sí puede venir con la dama aquí. Pero me tengo que enrocar. Y no sé si enrocarme, porque la columna esa también está abierta. Pero me voy a enrocar. Voy a confiar otra vez en el amarillo. Voy a poner esta torre aquí, fuera de la amenaza. Hostia, se ha comido esta, ¿qué? No entiendo esa jugada. ¿Por qué? Si lo tiene... Si lo puede capturar el verde. No entiendo nada. ¿Por qué ha hecho eso? Para coronar ha sacrificado el caballo, ¿no? Sí, para eso lo ha hecho. Exacto. No ha estado mal. Y además entra por aquí con la dama también. Bueno, entraba ante igualmente, ¿no? Ataca al caballo. No puede que me venga aquí a intentar darle algún jaque al verde. Ahora que le están apretando. Igual me vengo aquí. Intento algún jaque aquí al verde ahora. Parece que la columna esa abierta me puede traicionar el amarillo. Parece que tengo que jugar conjuntamente con él. Se tiene que apartar del jaque, ¿eh? Si no, lo va a pasar muy mal. Y tiene amenazada la torre también. Tiene amenazada. No se puede defender de las dos amenazas. Se quita la torre, le doy un jaque. Y luego el amarillo lo destroza. Mientras el azul está jugando ahí a ver qué pasa con su danita. Le ha comido el peón aquí. Yo le voy a comer aquí. Bueno, le voy a dar el jaque este. Aunque ya os digo. Veremos a ver si no me la... Me la juega antes de cargarnos el azul. Porque luego también... Vale, ataca aquí. Se ha comido el peón este. Para comerse este caballo. Vale, a mí me ataca aquí. Bueno, nos vamos a comer este. Espero que no meta la dama en la fila para amenazas de jaque. La amenaza la torre también, el caballo. El caballo y es mate aquí. Bueno, me tengo que comer este caballo. Me va a capturar el alfil. Digo, el peón. Igual subo el peón este, ¿no? ¿Me lo caza igual o qué? Sí, lo voy a subir. Lo voy a subir. Una amenaza ahí ahora. Una amenaza ahí ahora. O igual le ataco el peón. O igual le ataco el peón, sube. Sí, voy a atacar el peón. Voy a atacar aquí el peón. Defiendo el mío también. Igual lo defiende aquí y me ataca este. Lo defiende ahí. Igual hago esta. Aunque ahí me ataca dos veces. Voy a atacar aquí. Defiende. Defiende. Podría capturar este alfil tranquilamente. Son cinco puntos. Le destroza el enroque. Y además yo puedo capturar aquí. Va, atrévete. ¡Estil! Cómele el alfil. No se atreve. ¿Qué hacemos aquí? Volvemos a amenazar dos veces. Que aquí me puede amenazar la torre. Ahora desde aquí. Pásame como ese peón, ¿no? Claro, come ese peón y me defiende. Tengo que defenderlo. Si me come yo le puedo comer el otro. Ahora tiene amenazadas las dos damas. Igual si captura aquí ya le cazo aquí. Ah, claro, tiene que quitar una. Pero yo voy a capturar aquí. O no. No porque si no. Pero le salvaría la dama al amarillo. Y es que le tengo que ayudar. O si no le atacó al caballo. Pero claro, ¿qué pasa? Que luego corona él. Voy a subir ese peón para arriba. Y ya nos vayamos. Y ya tenemos. Y ya... Si le ataco al caballo, ¿qué? Ah, me captura aquí, claro. Y ahora me caza las dos torres, joder, qué tonto soy. Madre mía, Juanjo, madre mía, madre mía. Si hago esta, le amenazo a la torre y luego viene aquí y me amenaza igualmente las dos, ¿no? Viene aquí, estoy perdido igual. Estoy más perdido que antes. Estoy más perdido que antes con esta jugada del azul. Lo que pasa es que igual con poco tiempo no se da cuenta. Ahí está. Me va a cazar una torre igual. Oye, hago un premú o qué. Antes que no he visto ni que van a mover. Estoy fastidiadillo, ¿eh? En cuanto a material. Cito que luego tengo aquí... Qué mal estoy porque tengo un hack aquí. Me van a amenazar este caballo aquí, no lo hace. Voy a venir aquí. Más que todo para proteger esta casilla de la entrada de la dama. Pero es que esta torre está viniendo aquí también. Ya lo sabía, joder. Voy a amenazarle esa torre. Voy a amenazarle esa torre. Me amenaza el peón ese. Y ahora no puedo venir aquí a amenazar la torre. Pero igual tengo que crearle amenazas. Va a capturar aquí. Va a capturar aquí. Yo capturo aquí. Me entra con la dama aquí también. Parece que tiene hack aquí. Se queda el verde sin tiempo. Le voy a capturar para que este le capture también la torre. Vale. Prefiere capturar allí. Pero además tenía un hack aquí. Tengo que apartar la torre ahora. Aunque me comían aquí el peón este. Tengo que venir aquí. Aquí voy a venir, ¿no? Aquí porque si no entra la dama aquí con ataque al alfil y a torre. Si muevo abajo entra aquí la dama. Me ataca al alfil y a la torre. Y estoy fastidiado. Bueno, que estoy ya fastidiado. Pero bueno. Amenaza mate. Aquí al verde. Voy a mover aquí. Si da un hack aquí. Yo con el alfil aquí le corto y me llevo el mate. Cuidado. Vale. Le corta el primero. Está bien. Yo voy a coronar. Vale. Eso es mate del amarillo. Aquí. Voy a coronar la dama. Aquí le da mate. Ahí está. Yo voy a amenazarle aquí al azul. Aquí mate. Que lo va a ver. Va a avanzar aquí la torre. La va a poner aquí. Ahí está. Aunque. Y no sé si debería. Voy a mover aquí. Voy a mover aquí. Para proteger este punto. Hostia. Supongo que no me va a comer la dama. Supongo que no me va a comer la dama. Me la podía haber comido. Pero es que no. No me la va a comer porque me la ha protegido este. Voy a amenazar este peor. Aquí puede entrar rápidamente. Ah no. Porque le captura. No. 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 Me voy a comer esta. Hostia. ¿Me va a comer la dama o qué? Me he dejado la dama. Me la va a comer. Bueno. Aquí se va a ver si va conmigo o no. Yo antes no le he comido la suya. Espero que no me la coma. Ahí está. Tampoco se la voy a comer. Vamos contra... Voy a mover aquí otra vez. Aunque aquí tiene temas de mate. La amenaza en el sepeón. Voy a intentar subir este. El amarillo puede capturar aquí este peón tranquilamente. No lo hace. Voy a intentar aquí entrar. Aunque igual debería de intentar coronar. Pero aquí no me deja. Yo me voy a comer sepeón aunque esté defendido por la dama amarilla. En principio estamos jugando contra... Vale. Quita la... Aquí me va a dar un jaque o qué. Si no me he comido la dama antes no me va a dar jaque. ¿No? Me podría retirar. Para comerme la torre. En principio vamos a por el azul. ¿No? En principio. Defiende el caballo. Yo contra el amarillo no voy a ir. Estamos jugando... No lo voy a traicionar por supuesto. Vamos a meter presión aquí sobre ese peón. Confío en que los jaques de él no van a suceder. Defiende bien. Me toca a mí, ¿eh? Voy a mover aquí. Estoy sin tiempo. Tampoco está muy sólido. Confronta las torres. Vamos a mover aquí para atacar ese peón. Lo defiende muy bien. Parece que aquí le pueden ya entrar, ¿no? Parece que no quiere perder el amarillo tampoco material. Pero aquí le comiera era jaque mate directo. No quiere que entre por aquí, ¿eh? No quiere que entre por aquí, ¿eh? Voy a atacar la torre. Está jugando súper bien. Me quedo sin tiempo, ¿eh? Voy a salir de ahí, de la amenaza. El azul está haciendo un partidón, ¿eh? Podéis disfrutar de esta partida porque realmente lo vale. Voy a apoyar. Parece que igual me comen un momento dado. Voy a venir aquí, más que todo, para poder entrar ahí incluso. Parece que tampoco puedo. Aquí podría ya entrar con toda la tralla, ¿eh? Voy a entrar aquí para cambiar una torre. Es que tampoco quiero que el azul consiga más puntos. Lo ha capturado ahí. Voy a amenazar la torre. Para que no pueda capturar ese alfil. Poco a poco lo tenemos que ir debilitando. Y ahora me voy a comer este peón. El primer puesto es del amarillo. Es muy difícil quitárselo. Ha capturado esa torre. Yo voy a entrar por aquí. Esto tiene que estar a jaque mate. Voy a hacer esta. Lo que pasa es que igual me captura la torre, ¿no? Voy a mover esta. Le puedo capturar este, pero... Le amenazo mate allí. Está defendido por mi alfil. Y el amarillo no va contra mí en principio. Estaba amenazando mate con todo el material. Ahí, dama. Lo defiende. Pero bueno, yo ya voy a capturar ahí. Igual luego me da un hacke aquí y me capturan todo, ¿eh? Ah, vale. Quiere dar el hacke mate también. Bueno, me arriesgo. Me arriesgo a que me entre aquí el amarillo. Está en mate. Si ahora me entra el amarillo aquí y me traiciona... Bueno, estaba claro. El primer puesto para el amarillo. El segundo para mí. 61. Tampoco es que tenga mucho que hacer con todas esas... Con las dos damas y las dos torres. Vamos a jugar un poquito solo. Ahí está. Me va a cambiar, ¿no? Claro, me ha cambiado todo el material. Bueno, no tengo nada que hacer, ¿eh? Bueno, es que me voy a rendir porque es hacer el idiota. Aquí. Podría venir aquí, me va a cambiar la dama, me va a cambiar el alfil. Y bueno, y luego no tengo nada que hacer. Así que... ¿Para qué sufrir? Bueno, nada. Subimos 11 puntos. La partida, la verdad, que ha sido muy, muy dura. Muy dura. El azul era durísimo. Ya lo habéis visto. Ha hecho una buena partida, ¿eh? Ha hecho una muy buena partida. El amarillo y yo no nos hemos traicionado en ningún momento. Y yo creo que es que... Se debe jugar así. Ha sido un partido. A mí, realmente, ya sé que muchos podrían decir... Hostia, te podrían haber cazado la dama en este momento, en este o el otro. Es que la hemos visto todos, ¿no? O tú le podrías haber cazado la dama a aquel en este momento. Pero realmente lo que se trata es de jugar así, coordinados los dos. Realmente ha sido muy buena partida. Yo creo que es una de las que más me ha gustado a mí. Y recordad que mañana a las 6 de la tarde, hora de Madrid, tenemos el torneo en chef.com. Así que os lo dejo ya el torneo abajo en la descripción. También tenéis que registraros en el club. También os dejo el enlace. Y mañana a las 6 he puesto el torneo a 5 minutos porque me lo habéis pedido mucho en las notas del club. Juanjo, en vez de 3 minutos, sube a 5 minutos que no tenemos tiempo en 3 minutos y tal. Pues bueno, digo, a mí me da igual, lo que quiero es que disfrutéis vosotros. Lo subimos a 5 minutos y lo hemos puesto a 5 minutos del torneo. Ya sabéis que hay premios de suscripción diamante para el primero, suscripción platino para el segundo y suscripción oro para el tercero y una partida comentada en el canal de Rey y Dama, del ganador. Así que ya lo sabéis, espero mañana en el torneillo y mientras tanto, aquí os dejo un par de vídeos que os van a encantar. Un gran saludo para todos, amigos.